Sistema Correo de voz Respuesta el tono Por favor Deje su mensaje Quiero que sepas que Estoy arrepentido y que Aunque se que esto no va a cambiar en nada Tu decisión No quiero que te vayas Sin antes pedirte perdón Y lo haré de la única manera Que se hacerlo Esto es para ti Perdón te pido Por mis faltas, mis descuidos Por no estar contigo Por no ser tu abrigo en aquellos intensos fríos Por lo que por mi has sufrido Pongo a Dios como testigo de lo que hoy te digo Musa desdispiración Estoy arrepentido No te supe entender A tu amor no valoré Bella flor no cuidé Deja ni se marchito Y no voy a florecer El tiempo es polvo Y al polvo se lo lleva el viento Hoy en mi mente solo queda Aquellos bellos recuerdos Hechos remordimientos Que me carcome por dentro Hasta el fin de mis días No bastará aún lo siento Fui egoísta Solo en mí pensaba Nada me importaba Nunca tuve en cuenta que esa llama Poco a poco se apagaba O error Gran error Esta es la de mi tristeza Ya de mí No quieres saber nada Extraño sus caricias Su beso Su sonrisa Su forma de amar Y aunque en otros cuerpos A tu amor yo le fallé Nadie sabe lo que tiene Hasta aquí de verdad lo vuelve Es un manantial El que calma mi sed Por favor vuelve Regresa Regresa No hay vida sin ti Te detuve y te perdí Qué tarde los ojos abrí No te miento me haces falta Como ahora sabe las alas Como aquel chiquillo Que ha perdido a su mamá Como mujer mi cuerpo te reclama No soy nada sin ti Sin ti no sigo siendo nada Nada, nada, nada Amar es demostrar Caricias, entregarme Besos, colmar Pasión, derrochar Y aunque siempre estuvieron en mí Mis sentimientos no supe expresar Hoy tú te vas Y yo me quedo aquí Hoy vives un nuevo amor Y yo pensando en ti Sí Y yo pensando, pensando, pensando en ti Fue mi vuelva y ya lo sé A tu amor yo le fallé Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Fue mi culpa y ya lo sé A tu amor yo le fallé Nadie sabe lo que tiene Hasta que de verdad lo pierde 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 ¡Suscríbete! Hasta que de verdad lo pierde